Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte un jugadísimo pero jugadísimo unboxing retro reseña de la revista número 52 Lessers que era publicada en Argentina por Ibrea, la misma que te trae los mangas día a día, mangas de anime al país. Y también abriremos un par de sobres de la colección número 25 de Fortnite buscando al cuco del espacio, buscando a Darth Vader, entre todas las cartas que van saliendo de la temporada 3 capítulo 3, buena onda. Pero por qué decimos que esto es jugadísimo señores, esto no les voy a mentir, se puede volver un total desastre o volverse legendario porque vamos a tratar de hacer una retro reseña de este número, este número en particular, la número 52 de la Laser que está dedicado al fanservice de series de animes que si no llegan a ser para grandes están ahí pateándola en el ángulo. Por lo cual vamos a tener que usar magia, magia, super magia para poder pasar por completo esta revista o para poder mostrar el contenido más importante de anime, de este número 52. Y después te preguntas por qué es que dejaron de publicarlas, ay se les saltó la térmica a muchos padres al ver el contenido de la revista pero 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 no se preocupen, vamos a asegurarnos de que en este video se pueda ver totalmente todo sin ningún problemilla. Sin que después estemos preguntándole a papá, mamá, qué son estas cosas verdes que salen de la espalda del sujeto, no nos vamos a preguntar esas cosas, claro que no, después abriremos un par de sobrecitos para cerrar el video. Pero sí, eso sí, entonces vamos a ver un montón de contenido de anime de la época, de la época en la que se publicaban todavía revistas en el país, en el país de la empanada y del dulce leche inflado. Amén, pero sí, bueno vamos a irnos derechito al vicio porque ya para empezar vemos unas, uh aquí vais, vemos unas axilas de él, una de las chicas de estas series en la portada. Después qué vemos, vemos Jin Seou, el Jin Seiki de Evangelion, la nueva película y los que se vienen. Todo esto era el Rebuild de Evangelion que salía en el cine en esa época con los primeros, las primeras películas. Después Caseros que aparece, Alfredo Casero es un actor argentino cómico que de repente se metió en la política, de repente tuvo como sus virajes de 180 grados directamente. Pero bueno, en su momento hizo varias pautas publicitarias para Cartoon Network, rarísimo pero pasó. Después Seinfeld, un recuerdo sobre la serie cómica que muchos dicen que es mejor, muchos dicen que es mejor que Friends, pero estaba ahí peleadísimo. Si te gustaban los jóvenes de Friends o si te gustaban estos de Seinfeld. Y después tenemos el adelanto de los Eliseos, el final de Hades. Los Eliseos que venían a ser los últimos ovas de la saga de Hades se publicaban recién en esa época y salían en Blu-ray. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio y comenzamos con una foto de Leandro Oberto contándonos sobre sus recuerdos del futuro. Lo primero que le llamaba la atención cuando uno pasaba un tiempo en Europa es la poca mezcla que hay de culturas con respecto a lo que uno se acostumbra en Argentina. Bueno, básicamente vamos a ver que Oberto estuvo de viaje en España para poder abrir su editorial española. Su filial, se puede decir que la filial española es la más exitosa porque no tuvo ni evaluaciones, no tuvo problemas con los empleados, o sea, les pudo pagar todo bien. Y es la que más series publicó comparado con Argentina. En Argentina, ahora por suerte, hay un montón de títulos que están viniendo, un montón de novedades. Así que Oberto y hay Hebrea y hay Oberto para rato, por suerte. Y bueno, acá entonces nos cuenta eso, cómo está esa idiosincrasia, cómo se mezclan las culturas acá en la ciudad de Buenos Aires, que hay de todo. Acá caminás media cuadra y tenés pequeños venezolanos, tenés arepas venezolanas, tenés shawarma, de todo, de todo. O tenés esas rosquitas que a mí me encantan, esas rosquitas hebreas que tienen azúcar y son de yemas de huevo, que están buenísimas de la panadería. Bueno, acá nos cuenta un poquito el equipo editorial de la hebrea de esa época, con gente como Juan Iquiroga en redacción, Javier Heredia en producción, Paula Ventimiglia en arte, Marina Fornaguera como directora de comercialización. Y muchos diseñadores gráficos, había muchos redactores también, como Mariela Carril o Fede Buso. Pero arrancamos con las noticias, porque en serio señores, porque en serio, hacer una nota así nomás, así nomás, es fácil y siempre funciona en cualquier medio. Pero hacerlo de algo que no se puede mostrar, es simplemente legendario. Vamos a ver si nos funciona o si la estropeamos con de todo, pero bueno. Akira, la obra más exitosa de Katsuhiro Otomo, será llevada a la batalla grande con producciones de Locardo Gil. Leonardo DiCaprio, otra vez en ese momento estaba el rumor de que iba a haber una película live action de Akira, iba a haber una nueva versión por su aniversario. Salieron como miles de versiones de Blu-rays de la misma película, porque es legendaria, claro que sí. Pero un live action jamás, jamás se hizo y en algún futuro seguramente se hará. Pero después de los precedentes como Ghost in the Shell o de películas como... Bueno, la de Alita Bate Angel me gustó bastante. Tenía una buena animación CGI, tenía buenos actores, un buen casting y la historia como que estaba ahí empezando. Pero no la continuaron. Así que hacer una Akira es bastante riesgoso más, porque recuerden que en Hollywood se gastan millones para ganar millones más. Así que sí o sí tiene que romper taquilla. Después, la editorial Ibrea, presente como siempre en la Feria del Libro. Del 21 de abril al 12 de mayo se desarrollará en el predio. Me encantaba esa época, me encantaba la época en donde estaban en la rural, donde iban directamente... Porque en la rural, para ir a la rural, te digo, te tomás como 300 colectivos acá en la ciudad, o directamente te tomás el subte y llegás, llegás fácilmente a la rural. ¿Querés irte a Costa Salguero? Imposible, te tenés que tomar dos colectivos. O un tren y un colectivo. Un bajón total. Después, bizarro. Giro de acontecimientos en el manga Sensei a Next Dimension. Bueno, acá nos contaban cómo es que al final veríamos un par de cositas del futuro. El futuro de nuestro pobre Seiya, que estaba ahí en silla de ruedas, como lo veíamos en la película, en la película del Arco del Cielo. O el Arco de los Dioses, creo que se llamaba. Sin embargo, entonces en Next Dimension veíamos que ese era un futuro posible, o un futuro que sí o sí iba a ocurrir. Entonces, daba pie a que lo de la película continuara, y sí o sí lo tuviésemos que ver, ya que sería canon. Pero no sucedió. Ferratas. Animax no emitirá hentai. Bueno, acá en la Laser número 48, mencionaban que iban a salir un par de series hentais para adultos, pero no, lo que Animax iba a publicar en ese momento, iba a, mejor dicho, iba a estar emitiendo los jueves a la noche, o a la medianoche de los viernes, eran las series con el contenido un poco equi, pero en un horario para adultos. Después, ¿qué nos encontramos? Los nuevos animes de Slayers, Tribune, Equitousen. Y iban a ver acá, mirá esas axilas, iban a ver nuevas series de Tribune, nuevas series de Equitousen y de Slayers. ¿Qué ocurrió? Equitousen sí tuvo continuación. Sí tuvo continuación de su serie más copada. Tribune todavía no se estrenó. Supuestamente el año que viene va a salir una nueva versión. Así que, imagínate, desde esta época, desde 2007, creo, que estaban diciendo, eh, vuelve Tribune. No volvió para nada. Y después, ¿qué nos encontramos? Con Slayers. Slayers. Tendría que fijarme, no sé si tuvo al final un OVA, o una película, o un especial, pero como serie, serie, no volvió. Ah, y algo que me mata un montón, que ahora vamos a ver, en los próximos meses nada más, es la serie Devastar. ¿La serie Devastar qué es? Digamos, no es un clásico, pero está en la época de los clásicos del manga, de la Shonen Shon, me parece, pero bueno, del manga japonés, que ahora viene con una nueva reversión de anime, traída por Netflix. Netflix que, por favor, se puso las pilas, está trayendo, está trayendo joyitas del pasado, así que, lo van a disfrutar con de todo, con una nueva animación, así que, vamos viendo, Devastar cuando salga. Después, editan en DVD, el Apple Seed, Ex Machina, y anuncian en Japón, una serie de TV. Bastante bien. Y ahora vamos a ver, las series, las series del momento, que se emitían en esa ocasión, que se emitían en esa época, por primera vez, nos encontrábamos, con Rosario Vampire, con una primera temporada, de tres episodios, que se emitía en Japón, desde el 2008. Imaginate, Rosario Vampire, que acá se publicó, el manga por parte de Panini, la primera parte, te digo, no sabían si iba a tener secuela, pero la tuvo, la rompió, o sea, las waifus de Rosario Vampire, recontravendieron en esa época, me acuerdo que estaban todas, todas bailando, todas haciendo el cosplay, y así de la serie, con sus personajes, con la chica de hielo, bastante copado. Después, y todo eso, para un chico, que se va a transformar, en vampiro. ¡Qué bronca! decía la gente, ¡Qué bronca! decían los otakus. Después teníamos, Spice of Wolf, la primera temporada, la novia Sorris. Después nos encontramos, con Sister of Welber, que no es una serie, de complejo de lolis, no se preocupen, o podría serlo. Veamos, tenía tres episodios, originalmente, después, era llamado, Sisters of Welber, su continuación, con tres episodios más, o sea, si o si, vas a tener que verte, 26 episodios, por parte del equipo, que hizo, na 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 na, es el mismo equipo, que hizo, el príncipe del tenis, por ejemplo, el estudio de animación, Trans Arts, dirigido por, Takayuki, Takahashi, bastante bien, bastante bien, capaz en algún momento, lo veamos, pero, estas series, son las que nos pasábamos, por alto, por no decir, por otras cosas, pero si, nos repasábamos por alto, después, oh por dios, esto tuvo, saga de videojuego, para play 2, es básicamente, un visual novel shooter, que, tiene, por protagonistas, a varias lolis, que disparan, una agencia, que utiliza lolis, para disparar, conocida como, la agencia, las utiliza, para poder, vencer, a los malandras, y terroristas, del mundo, entonces, ahí vamos a conocer, la historia, de Enrieta, Claes, Rico, Triela, y Angelica, en unos iniciales, tres episodios, que después, se transformaron, en 15, porque los últimos, dos episodios, iban a salir, solamente para DVD, ya que son, el final, y los más fuertes, de la serie, Gunslinger Girl, me parece, que tuvo continuación, este es, Gunslinger Girl, y el teatrino, en la, tío, el juego, son tres juegos, que tenés que, si o si jugar, si te gustan los shooters, más que nada, porque la historia, es una historia, medio clásica, hubo un estudio de animación, que, ya había animado, varias series, sobre chicas, asesinas, o chicas, serían espías, creo que serían espías, después nos encontramos, con la serie, Persona, Trinidad, Sol, como, como es que perdieron, plata, con esta serie, Persona, Trinity, Sol, viene por parte, de los mismos, que desarrollaron, la saga de Persona, la saga de, o sea, la desarrolladora, Atlus, la que traía, los videojuegos, la que hizo los videojuegos, de la saga de Persona, de Shin Megami Tensei, sacaba, esta serie de anime, con cuantos episodios, acá tres episodios, inicialmente, pero después, se volverían 26 episodios, para poder completar la historia, y la verdad, que, no daba pie, ni cabeza, la serie, porque, nos encontrábamos con, a ver, en la ciudad de, Ayanagi, surge una misteriosa enfermedad, conocida como el síndrome, de apatía, que causa, que la gente, se vuelva, Otaku, entonces, más masacres, apariciones, y violencias, sin sentido, iban a aparecer, hasta que, un pibe 10, un pibe, mentira, llamado, Ryo Kansato, 10 años atrás, se había enfrentado, a un peligro similar, ahora, es el superintendente, de la policía de Ayanagi, desde su cargo, convoca a sus hermanos menores, Shin, y Kun Kansato, para poder detener, esa amenaza, con su nuevo poder, el de las personas, como verán, está ambientado, en el mundo de Persona 3, el mundo de Persona 3, donde existe, ese síndrome, que vuelve apático, a las personas, hasta dejarlas en coma, es un mundo, donde a la medianoche, se abre, una especie de portal, una hora oscura, donde, los diferentes demonios, van tomando la ciudad, y atacando, a las personas, que están atrapadas, pero bueno, la serie, no terminó de funcionar, por el diseño de personajes, por lo alargado de la historia, por la ambientación, no se sabe, pero bueno, mirá, nos vamos a seguir encontrando, con estas joyitas, que ya son clásicas, en esta edición, de la revista Lizard, porque tenemos ahora, Aria de Origination, Aria de Origination, es, es la precuela, de la saga de Aria, con unos 13 episodios, emitidos, a partir de julio del 2008, por, a ver, lo pasaron por la televisión, pero, después saldrían los OVAs, los OVAs que saldrían, serían de Aria, déjame ver, no dice cuáles serían los OVAs, pero, imagínatelo, lo hizo el mismo estudio, que hizo Sailor Moon, y Aria también, tiene una saga, de Visual Novels, para Play 2, no te pierdas, esas joyitas ocultas, después nos encontramos, Shigo Fumi, Stories of Last Letters, con 13 episodios, creado por, el estudio, JC Staff, el mismo que te trajo, a ver, JC Staff, te había traído, me parece que te había traído, ¿Fullmetal Alchemist? bueno, te había traído varias series, parecidas, pero, es una serie bastante copada, con algunos colaboradores, que trabajaron en Adesco, y en Tokyo Trip 2, como Tatsuo Sato, ¡ah! ya ahí lo tenía, ahí lo tenía, estuvo el director de Adesco, el que arruinó la película, con de todo, es el mismo que hizo esta serie, así que, seguramente para series, trabaja re bien, pero para películas, no, después nos encontramos, con H2O, Footprints in the Sun, Huellitas de Patas en la Arena, si era la traducción en español, con 12 episodios, nos cuenta que, Takuma Hirose es un adolescente ciego, y no se sabe el por qué, luego de que su madre muriera, inesperadamente, se volvió muy solitario, y se encerró en sí mismo, para cambiar un poco de aire, el padre se lo llevó a vivir, en un área rural, donde conocerá un montón de chicas, wow, hecho por el mismo director, que te trajo la serie, a Roddy de TV, el capo de Hideki Tachibana, con personajes hechos por, a Tsuji Okusa, el mismo que hizo el Hazard, me copa, me sirve, después nos encontramos con, True Tears, no, chicas, no quiero, no quiero dramas, no quiero dramas, pero es un drama de chicas artísticas, con 13 episodios, también, bastante copados, ah, mirá, mirá, por favor, hecho por, no, proviene de una novela visual, hecho por el estudio Broccoli, que es la misma que te versionó, para la Play 2, Lacrima, o también, el juego de DJ Jarad, o el de Circus de Acapó, epa, epa, ahí capaz, capaz me captas la atención, después nos encontramos con, Strike Jacket, que se iba a producir, en tres ovas, una nueva película, ahí, de ciencia ficción, con un poco de acción, producida, para tres películitas japonesas, hecha por el director, de Shinji Ujiro, oh, no, va, Shinji Ujiro es el director, bastante cool, bastante cool, basada en una serie de ranobes, publicadas en el 2000, por la editorial, Fujimi Shobo, que lleva en ese momento, 10 tomos recopilatorios, apa, apa la papa, hay que ver si tienes, secuelas esto, porque con 10 tomos, te podés hacer como, 10 películas fácilmente, después, tenemos a, Soku Sayonara, Setsubo Sensei, y, acá, me paro de pie, para aplaudir, porque es una, de las mejores series, de animes, de comedia, de drama, filosofía, de cualquier cosa random, que quieras pensar, es uno de los mejores, Slides of Life, que hemos visto, Sayonara, Setsubo Sensei, es la historia, como ustedes conocerán, de un profesor, desesperado, desesperanzado, con el mundo, está desesperanzado, con la sociedad, con el trabajo, con el amor, con la familia, con la televisión, con los juegos, pero, está a cargo de un cole, está a cargo de un curso, de chicas especiales, que también tienen, desesperaciones, cada una tiene una, tiene una apatía, con el mundo, por ejemplo, una es completamente, adicta al dinero, otra es una, super sandera, de verdad, solamente quiere, hay otra que es una, acosadora de novios, hay otra que, no quiere hablar con nadie, quiere insultarlos, por las redes sociales, pero, dentro de esa aula especial, habrá una chica, que le dará esperanza, le dará respuesta, a todo su sufrimiento, y a todas sus dudas, existenciales, que van a estar pasando, capítulo tras capítulo, además la serie, la serie, está hecho por el estudio, el mismo estudio que te trajo, ah, Dios, que te trajo, Bakemonogatari, que te trajo, Madoka Mágica, me parece también, es el mismo estudio, es mágico ese estudio, y en sí, o sea, te va a tener un montón, de referencias visuales, enormes, a la vez, que te va a encantar, referencias del cine japonés, y del cine occidental, también aparecen con de todo, así que, la serie, Soku Sayonara, Seguo Sensei, ya era como la segunda temporada, con 13 episodios, y un par de boas, y acá es donde, tenemos que meter, el editor, al máximo, porque, 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 nos encontramos con, la parte principal, de esta revista, del, en Thai, donde, van a ver, un, acá la historia de origen, de como, en Japón, vamos a estar censurando todo, claro que sí, pero bueno, en Japón, nos cuenta como, en su origen, los primeros dibujantes, empezaron a dibujar, a las parejas, haciendo sus, cochinadas, creando su, su descendencia, divirtiéndose, con los menos pudientes, para su disfrute, es así como salieron, los primeros dibujos, especiales, eróticos, para adultos, pero bueno, acá, después, en el anime, se fue, como, se fue romantizando más, con el manga, se fueron abriendo publicaciones, ya para revistas, para adultos, donde se seguían haciendo dibujos eróticos, pero cuando se empezó a meter, en el mundo del manga, y de los videojuegos, nacieron las novelas visuales, que, de visuales, tenían absolutamente, todo, de todo, todos los géneros, todo para que los adultos, se diviertan, con su imaginación, porque recuerden que en Japón, hay muchas cosas, hay muchas restricciones, tenés que trabajar todo el tiempo, o sea, como que te piden, que seas un ciudadano funcional, para poder ser feliz, o para tener amigos, toda esa presión, se puede, se puede, se puede uno desquitar, viendo este tipo de contenidos, cuando sos adulto, claro, cuando sos chico, cuando sos chico, divertite jugando, no, perdés tiempo haciendo otras cosas, no pierdas el tiempo, con estas cosas adultos, que es al Pepe, ya lo vas a, ya lo vas a ver, cuando tengas 50 años, veo, 30, pero bueno, el chiste entonces, es que también salieron cosas, de las series de animes, populares, porque bueno, una cosa es el mundo de los videojuegos, pero cuando salieron animes, ya a romperla, dijeron, opa, que pasa si empezamos a, hacer contenido de estas series, de estos personajes especiales, y es así como surgieron varios géneros, entre ellos, el primero es el fanfic, donde, en el fanfic, vamos a ver exactamente esto, los fanáticos, agarran a sus personajes favoritos, y empiezan a, hacerlos en situaciones, empiezan a shippearlos, vos querías por ejemplo, que Naruto y Sasuke fuesen novios, pues Naruto y Sasuke van a ser novios, vos querías que Sakura, le diera bola a Naruto, Sakura le va a dar bola a Naruto de primera, vos querías que Kakashi, no, no, bueno, no nos metamos con Kakashi, pero bueno, después de esto se surgen los géneros, que a muchos les va a encantar, como el Shao Yi y el Shuri, el Shao Yi y el Shuri, va a despertar pasiones, entre muchas lectoras y lectores, donde verán, a personajes, billoyos y billones, chicos hermosos, chicas hermosas, haciendo parejas entre sí, y eso, al día de hoy, sigue funcionando, y vendiendo en todo Japón, como en todo el mundo, y de bueno, después acá van a aparecer un montón, van a aparecer un montón de cosillas, ay, de géneros, que van a hacer que cuando seas grande, vas a sentir vergüenza, vas a poder mostrarle esto a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu abuela, tu abuela va a decir, ¿qué estás viendo, chico? no, de generado, te va a decir, pero seguramente en internet, te vas a enterar, ¿qué géneros existen de esta, de esta merca para adultos, básicamente? pero después, bueno, ¿qué pasa? después, acá, esto ya se puede mostrar, esto ya se puede mostrar un poco, no hay ningún problema, ¿qué pasó? ¿qué pasó? en el shonen, en la serie shonen, ya para jóvenes, para adolescentes, que consumen el manga y el anime, empezaron a meter fanservice, es decir, no se iban a ir al pastor, mostrando cosas para adultos, pero te iban a dar, algo llamado fanserviceú, que es cuando, te muestran algo, un poquito erótico, que te puede hacer comprar, 27 tomos de tu love room, o 27 tomos de, ¿cómo se llama esta? de Sailor Moon, arre que Sailor Moon, no tiene tantos tomos, y no es enoje, pero bueno, series que tenían contenido, un poquito picante, como Ikky Towsen, como Tenjo Tengue, como Burk Out W, series que tenían, un poquito de contenido, pero, que lo podías ver, porque sos adolescente, y pasaban esas cosas, pero bueno, después aparecieron, cosas más bizarras, más bizarras, como gente haciendo, contenido para adultos, pero con caretas, con máscaras, de personajes de anime, y después, otros estudios, uff, bueno, series que eran reconocidas, solamente por tener fanservice, ni te acordás de que iba la historia, ni te acordás si eran espías, o que, solamente era fanservice, que veías en Animax, a la noche, y bueno, después las series, que más se gozan, las series que más se hicieron popular, y vamos a tirar un par de nombres, pero no se puede demostrar, el contenido señores, son, Urotsu Kusidoshi, que era una en la que aparecían demonios, en la ciudad, ya era, casi por esa época de 1986, Dojo Maeda, decidió hacer, este manga de seis tomitos, que acá, en Argentina, se publicó, se publicó, en tres tomos, o sea, tres tomos recopilatorios, que empezaron a publicarse el año pasado, ya, y te digo, es un ova, muy noventoso, o sea, imagínate, demonios, con de todo, después que tenemos, ah no, se van al pasto mal, se van recontra el pasto, no, no, títulos como, bueno, el más legendario de todos, es el Biblia Black, el Biblia Black, que es la Biblia Negra, este puedo decir, está basado en un videojuego, una novela visual, donde, un par de chicas, de un instituto, medio satánico, no sé, nos vamos al pasto con esta serie, pero bueno, encuentran un libro, con el cual poder hacer hechicerías, para poder tener amarres de novios, para poder engancharse a quien quisiera, para hacer que una chica se vuelva horny, si quieren, pero, deciden empezar a invocar fuerzas oscuras, fuerzas oscuras, para tener poderes, para ser inmortales, y es así como terminan invocando, a un demoníaco, muy fuerte, que, quiere su cuerpo a cambio, quiere cuerpos a cambio, y ahí es donde se van totalmente al pasto, con el contenido para adultos, y se volvió legendario, porque tuvo como, una precuela, tuvo una secuela, creo que puedo decir, un diseño muy de anime, muy groso, bueno, después nos encontramos con, esto si se llegó a emitir, me parece, en Animax, no, en Locomotion, se llegó a emitir, un par de las películas de Pia Carrot, que también tuvo juego para, para PC, y tuvo juego para Playstation 1, me parece, si, porque, no, solamente para PC, después cositas más fancy, más fantásticas, como Dragon Pink, que también, hay de todo, hay de personajes, te digo, fantásticos, hay de personajes, que son, tipo como, Dios, hay series que te vas a decir, esto es un isekai, bueno, no se va a ver buen senero, si se cae, hay mucho de esto, pero bueno, al fin terminamos, con una publicidad, de Cabildo Comics, que en ese momento, se encontraba, en la esquina, o la Zaval, de Cabildo, al 2294, creo que ya no existe, pero bueno, tenía muchos comics, a bueno, seguimos con la, seguimos con la marchanta de series, tenemos Gen, Hitace, tenemos, Ujin, el maestro de las colegialas, bueno, Ujin, es el creador de series, como Ángel, Sakura Mail, como Visionary, una salió en 1995, al 2000, que fue Sakura Mail, un éxito rotundo, que es, lo pasaban por Locomotion, Ángel, no me acuerdo cuál era, y ahora, por fin chicos, por fin, llegamos a la zona segura, a la zona segura, de este, de este, de esta retrorreseña, porque nos encontramos con, ahora ya podemos mostrar todo, no se preocupen chicos, tenemos, las novedades de Cartoon Network, del 2008, que viejos tiempos, Cartoon Network, con animes copados, con horarios, más o menos bizarros, pero bueno, nos mostraban, por ejemplo, a ver, tenemos acá, en la presentación, porque estaban presentando, el bloque Cartoon Network, tenían en la presentación, a Ripoll, a Casero, a La Greca, a Abacetti, al Águila, a Juani, Quiroga, a Nishi, ahí en la esquina, en el sector de prensa, sacándose fotos con de todos, y estaban todos, en un bar, en un bar de Recoleta, hicieron esta fiesta, los de Turner Argentina, que son los mismos, que están al mando, de Cartoon Network, Boomerang, TNT, y las señales de acá, que son pertenecientes, al mismo equipo, al mismo, al mismo conglomerado, ahí me salió la palabra, pero bueno, que iban a haber, muchos separadores cómicos, en las propagandas, iban a haber cortitos, iban a haber, a ver, cosas más, como que iban a meter, contenido argentino, en los cortes comerciales, de Cartoon Network, con nuevas gráficas, a ver, los separadores, eran 5 minutos y más, asqueroso, asqueroso, Cartoon Network, escrito con G, hecho, que tenía, cortito de humor, de Alfredo Caceroro, bien al estilo, cha cha cha, después, las nuevas series, que se iban a presentar, eran, Ben 10 Live Action, venía como película, no como serie, la película, tío, está bastante chafa, pero, es gracioso, es gracioso, solo por existir, después teníamos, la serie de, las chicas superpoderosas, Zetas, que era la versión, anime, de las chicas superpoderosas, pero, en Estados Unidos, le cambiaban el ending, el opening, y las voces, obviamente, después, los sábados secretos, que eran los mismos, los mismos que trajeron, la serie de, Danny Phantom, no, Danny Phantom no, era, había otro parecido, a los sábados secretos, que estaba bueno, pero, a ver, teníamos también, Kung Fu Chicken, Kung Fu Chicken, no lo llegamos a ver, creo que no llegamos a ver, acá en Argentina, y bueno, nada más, nada más, acá como que, en la fiesta de prensa, estuvieron todos los famosos, y la pasaron re bien, hubo asadito, y no había sushi, después, que más, bueno, la sección de los que la tienen re clara, son diferentes tipos de críticos, Tomiga Cheta, Tomigo de Siempre, el Otaku de 40 años, ahí lo tenemos a Juan Inquiroga, y el puestero del parque Río Davia, que te quiere vender figuritas, hablando sobre, la segunda temporada de, héroes, que, la segunda temporada de héroes, estaba bastante buena, la tercera, empiezan a arruinarla, Afro Samurai, uno de los mejores animes, que te recomendamos, son un par de ovas, disfrutalo, es un viaje, que no tiene vuelta, y, encima, tiene la voz, de Samuel Jackson, del legendario, Samuel, motherfucking Jackson, y después, tenemos Super Cool, que, bueno, es una de las primeras películas, no me acuerdo, cómo se llamaba el actor, pero, sí, es una de sus primeras películas, que lo lanzó al, al, bueno, a todo, después tenemos publicidad, pero ya para adultos, de Neo Tokyo, con sus figurillas, para que compren cosas, para adultos, no, tenían figurillas de, Iquitos, el que estás haciendo, con esas cuerdas, no, y después, la nota de Seinfeld, queada, 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 Seinfeld está bueno, porque tiene un montón de, hoy en día serían memazos, hoy en día serían memazos, tienen actores del, recontra, estirpe, no, la rompían completamente, y, encima, acá en Argentina, se llegó a vender el DVD, todo subtitulado, gracias a ABH San Luis, me parece, o sea, era una locura, si en un momento, nos maratoneamos, Friends, porque no nos maratoneamos, Seinfeld, vamos a ver, que más nos encontramos, tenemos ahí, alguna de las, escenas más icónicas, a ver, presiento que no saldrán, nunca de este personaje, de Seinfeld Chronicles, a ver, que más, era como, esto, es el papá de, Joa Meet Your Mother, y de Friends, básicamente, Jerry con Superman, en un comercial, para American Express 2004, así de populares eran, The Timeless Hour of Seduction, George posando seductoramente, acá salían, en las revistas, salía, en la Time de, Estados Unidos, en la People, que sería como la gente de Argentina, pero más barata, la Rolling Stone, que sería como la Rolling Stone de Argentina, pero más barata, y otra vez, en la Rolling Stone, y acá disfrazados de, oh no, disfrazados de los personajes, del Mago de Oz, o en la película de Vee, y al personaje, los personajes que tenemos son, Jerry Seinfeld, soltero de 30 y pico, flaco, obsesivo del orden, y la limpieza, pero no por eso, como, así se define, el propio Jerry, en uno de los primeros episodios, del show, después tenemos a, Elaine Benz, se podría decir, que la ex novia, Jerry no tiene suerte, con los hombres, de hecho, a lo largo de la serie, sale con cada chongo, con cada tipo, que termina al final, cortando, en la mayoría de los casos, por boludeces, George Constanza, gordito, delante de ojos, medio dolape, también, pero mediando los 30, sin laburo, y viviendo todavía, con los viejos, George no es precisamente, alguien que podría definirse, un winner, y bueno, son amigos, desde la secundaria, después tenemos a Kramer, un orate, eso es lo que es Kramer, el demente vecino de Jerry, no solo pasa más tiempo, en el departamento de este último, que en el suyo, sino que además, le come su comida, le lee sus revistas, y muchas más bizarreadas, después tenemos a Newman, este vecino de Jerry Kramer, es un gordo mala leche, y despreciable, le referimos al personaje, claro, no al actor, que trabaja como cartero, y si bien con Kramer, se llevan bastante bien, lo secunda en varios disparates, es el nemesis de Seinfeld, el nemesis del protagonista, y dice que Newman, es su Lex Luthor, jodiendo con su friquismo, por Superman, después tenemos a Morty, y Helen Seinfeld, que son los papás, los padres de Jerry, que aparecen en la vida real, basados en los verdaderos viejos, de Seinfeld, que están jubilados, en Florida, están obsesionados, con que Jerry, tenga novia, y se case, muy, muy de esa época, vieron, muy de esa época, que tus viejos querían, que seas feliz, y que tengas progenie, y después tenemos a Frank y Steele Constanza, los padres de George, son dos personajes simplemente geniales, se llevan re mal, siempre están a los gritos, y George los acusa abiertamente, por su poder salud mental, no, tenías un montón de personajes, que eran cómiquísimos, y después, ¿por qué nos encontramos acá? una familia, ¿qué crees? te invitamos a formar parte de ella, ¿qué era esto? la revistería cómics, distribuidor, se encontraba en Coronel Francisco, usaba el 3.500 hiposipótesis, en Olivos, la revistería, que en ese momento, ya tenía varios locales, ahora empezaba a distribuir, ¿pero qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me parece que el día de hoy, ¿trabajaban con otra distribuidora? ¿eh? ¿qué habrá pasado con su distribuidor? ¿qué habrá pasado con su convenio con Ibrea? ¿qué habrá sucedido entre ellos, tres amantes, de los cómics en Argentina? eso lo averiguaremos más adelante, después tenemos la nota de Evangelion, 1.5, vos no estás solo, ¡ay! la repita madre que lo... ¿cómo puede ser que vea este tipo de contenido, cuando estoy triste? ¡wow! pero bueno, en fin, ¿qué pasa? ¿qué pasa señores? ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy triste? bueno, estoy triste porque me fue mal, en algunas notas del colegio, en realidad me fue bien, me fue bien en la mayoría, pero, en las más difíciles, no nos fue tan bien, entonces, tenemos que entrenar, vamos a encerrarnos estudiando, toda la semana, y haciendo videos, pero vamos a estudiar, para poder pasarlas, chicos, estudien, si no se van a sentir tristes, pero bueno, ¿qué pasa con la película de Evangelion, You Are Not Alone? esta es la primer, la primera vez que se hace la nota, sobre la remake, después de unos 10 años, de la serie original, después de unos 10 años, de la película, que rompió con de todo, la rompió, en merchandising, en DVDs, en ventas, en todo el mundo, incluso en Argentina, llegan a ver sus DVDs originales, pero bueno, querían hacer una nueva reversión, donde los personajes, o fuesen más maduros, o, fuesen menos caóticos, que en la serie original, y tuviesen, un cambio rotundo, pero en la primera película, que parece más que nada, una remake, de la primera parte, de la serie original, no vamos a ver tantos cambios, ya, en la segunda, vamos a ver cosas enormes, ah bueno, me tenía que mostrar, miren, me tenían que mostrar, la luna de Rey, ay Dios, Dios, fija, después teníamos a Rey, de nuevo, después teníamos otra vez, tenemos escenas, muy como muy hotis, muy hotis, de los personajes, y si, obviamente, obviamente, algunos elementos importantes, como el rediseño, de los personajes, o la numeración, de los Evas, van a empezar, a decirte, esto va por otro camino, esto cambia, va a empezar a tener cambios, así que te recomendamos, ver la saga de Evangelion, de Red Will, las cuatro películas, son muy buenas, me gustaron, mil veces más, que la serie original, así que, te lo recomendamos, después, el no podés, el no podés, donde nos encontramos, notas, bastante bizarras, acá nos encontramos, por ejemplo, unos caramelos, llamados Bullshit, que como ustedes sabrán, acá de la compañía, Bullshit, significa en inglés, como, caca, caca de, de, de toro, aunque el Bull, no es un toro, en realidad, pero si, sería como caca de toro, o como mentiras, o como patrañas, o como, me estás, verdugueando, cuando uno dice Bullshit, es exactamente eso, entonces, que nos encontramos, caramelos con formas de teresos, caramelos con formas de teresos, marrones, y la gente lo compra, claro que sí, para ver como otros, se comen caramelos, con formas de teresos, pero que más había, ah, tenían también, vomito de caballo, pipí de gato, diarrea de perro, pis de, de, de mono, y, cacuna de elefante, ah, bueno, la reimaginación, tenía esta empresa, para un montón, imagínate a Felford, Argentina, haciendo chocolates así, después tenemos, el supermercado de coco, igualito al argentino, un supermercado de barrio, acá aparece, que, en vez de tener las letras de coto, es el coco, y lo bueno, es que no te disparan, por la espalda, así que, prefiero ir a comprar a coco, después la parrilla carajo, donde comes como un hijo de cuca, jajaja, le vas a poner un nombre así, a una parrilla, claro que sí, y, ah, me encanta esto, ponen quienes son los que les enviaron las fotos, de estos, de estos diferentes lugares, así que, está buenísimo que hagan eso, después, Quinta Sanoa, Santo Ano, para pasar unas vacaciones, quién se va a ir de vacaciones al Santo Ano, y, a ver qué más, por fin, por fin, una, mirá, por fin acá, Maxi Pascuzzi, hace una nota sobre My Hand, una serie que para mí, tiene todos los tropos del shonen, pero con chicas, con chicas mágicas poderosas, es un majo yoho, con todos los tropos del shonen, me encanta rotunalmente, es como una hoja lirical, la hoja lirical, tiene exactamente eso, pero con, mecánicas, con mecánicas mágicas, acá nos vamos a encontrar con, un par de pibardas, en un colegio, donde, se van a dar cuenta de que, hay un poder, un poder en cada una de ellas, que solamente puede, desbloquearse, con la ayuda de un pibardo, bueno, eso es en el manga, pero en el anime, directamente, cada una de estas pibas, tienen este poder, y entonces, se vuelven jimes, jimes es el título, de esas pibas, recuerden que primero, este es un anime original, salió el anime, y después hizo un manga, con otra historia, totalmente distinta, donde la protagonista, es Maito Tokiha, pero que pasa, en este colegio, hay alguien que quiere despertar, el poder de la luna, de la luna roja, me parece, de la luna roja, o de un meteorito, que está cayendo a la tierra, quiere despertar ese poder, y para eso, tendríamos que verlo de nuevo, porque el manga, es tan distinto al anime, que ya no sé cuál es el original, pero en fin, tiene un par de personajes, que están rotísimos, rotísimos en todos los sentidos, por ejemplo, esta pibarda, esta pibarda, que quiere vengar a su madre, puede invocar como una especie, de Wargreymon, no, de metal, de metalgarurumon, que tira hielo, después tenemos a la otra, que te invoca un fénix de fuego, la otra que tiene una espada demoniaca, y cada una tiene poderes, 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 y claro que sí, la Toyboy siempre se le tira encima, entre las Tongtons de Mai, de la pobre de Mai, y Mai quiere proteger a su hermanito, y bueno, tenemos este oculto, este culto oculto, que quiere, que quiere despertar a las Gimes, y bueno, después tenemos la segunda temporada, que ya es cualquier otra cosa, o sea, la segunda temporada, es otro universo aparte, las Mai Otome, donde vamos a ver, que la protagonista, muy parecido a Mai Tokiha, se va a un colegio de princesas, de Gimes, donde todas tienen poderes, absolutamente todas, pero todos tienen poderes, si le dan, como se llama, si tiene una conexión, con su amo, su maestro, y en este caso, Mai va a terminar, teniendo una conexión, con la princesa, o la reina, o la que, el directora del colegio, básicamente, entonces, ella se va a enfrentar, a otras chicas, que también tienen poderes, super poderosas, y se tienen que enfrentar, a una especie de monstruos, que los atacan, en toda la ciudad, son monstruos, medio mecánicos, medio demoníacos, no se sabe de donde vienen, pero bueno, al final, hay un complot enorme, para quitarles el poder, a todas, muy roto, tiene personajes, que son, o sea, diseños, que son carismas, carismáticos, al 100%, y, algo que me copo mucho, tiene juego de Playstation 2, tiene juego de PCP, de peleas, están buenos, zafan totalmente, pero me sirven enormemente, una de las primeras series, digo, la primer serie de manga, que me vi, casi por completo, en un, en un ciber, donde estaba lleno de humo, de cigarrillo, yo me leí este manga, así que, no puedo decir otra cosa, que, wow, me hubiese gustado, que tuviesen una secuela, acorde, porque tuvo películas, tuvo películas, la May Otome Swade, pero, no, no la pudieron continuar, después, iba a salir una nueva versión, de manga, una nueva historia, pero tampoco la rompió, acá tenemos, las Ovas, la secuela de la precuela, por venir, acá nos contaron un poquito, la de Swade, encima, ahí, está la hermanita loca, del protagonista, que, tiene complejo de hermana, total, va, complejo de hermano, total, hace como, una especie de vudú, tiene un personaje, muy grosso, por ejemplo, la que es la jefa, del consejo estudiantil, es tremenda, lesbiana, pero, ya, es medio tirando, a, acosadora, total, se repasa, tenemos a, otra, que, es la que siempre, quiere ser la popular, y tiene a su amiga, al costado, que la está apoyando, con todas, una cosa, hermosísima, y hay romance, hay amor, hay amistad, hay una chica, que, por ejemplo, se te tira encima, solamente, para chantajearte, o sea, no todas son puras, no todas son buenas, en esta serie, y después, nos encontramos, con la novela, My High I'm Destiny, que, esta novela, no la vimos, hecho por Hideake Ibuki, con ilustraciones de, de Sankichi Meguro, el dibujante de Daydream, esta fue publicada, en la revista Charano, así que, vamos a ver, si alguien, la pudo, la pudo conseguir, después, a ver que más, los manguitas, bueno, la primer serie, fue publicada, por Mangaline, en España, por suerte, lo pudimos completar, bastante hermosa, la segunda serie, creo que, no la llegaron a publicar, no la encontramos, en ninguna parte, así en español, pero, en japonés, la podés conseguir, también con 5 tomitos, o 7, es una locura total, porque cambian totalmente, cambia totalmente, la historia del anime, y bueno, acá llegamos a la sección de, cosplay survival, donde, te van a enseñar, como hacer fácilmente, orejitas de gato, para hacerte una gatorade, mientras te tomas una gatorade, y lees los guiones, del chavo del 8, lo que vas a necesitar, son, tela de peluche, del color que quieras hacer, las orejas, hilo del color de la tela, una vincha, de preferencia negra, una tijera para tela, una aguja, una regla, una lapicera, y unas orejas de gatos, compradas, pero bueno, fácilmente, te hicieron una nota, de como hacer orejas de gatos, me encanta, y lo más gracioso, es que, a ver, esto lo hizo, María Carolina Lagos Lingerfelder, ah, bueno, no, pará, la Lingerfelder, es una cosplayer, reconocida, acá en Argentina, claro que sí, creo que era reconocida, en esa época, en el 2008, pero sí, mirá, acá te hizo las orejas de gatos, las tenés acá, forraditas, las tenés acá, peluditas, y mirá, tiene acá, bueno, las partes rosaditas, de las orejas, sí, después tenemos, más policías de Musimundo, de la Daikon Deluxe, del 13 de abril, se vendían 12 pesos las entradas, 12 pesos nada más, 12 pesos, y te dejaban hacer de todo, una vez que entraras, ah, re que no, pero sí, Dios, qué épocas, qué épocas distintas, del anime y del fandom, después, oh por Dios, tenemos acá una nota, del varón rojo, que sería, un tokusatsu, un tokusatsu, que bueno, que tuvo anime, tuvo como se llama, live action, acá tenemos un diseño, bastante copado, y acá tenemos su, serie clásica, está bueno que le hayan hecho una nota, una nota de series clásicas, recontra cero, y que nos encontramos acá, tatatata, tuvo un opening latinoamericano, y acá está la letra y todo, en un mundo de caos, un campeón surgirá, mitad humano y parte metal, un gladiador singular, el varón rojo, un hombre mecánico, con un corazón digital, arre que ese no era la canción, pero ahora sí, está bueno, está buena la letra, después tenemos, publicidad de la ola, el colegio de artistas, que tenía varios artistas copados, como Ariel Olivetti, Jorge Lucas, enseñándote a hacer comic americano, el manga de Walter Taborda, historista de David Veloso, y tenemos acá, ilustración editorial de Gustavo Damiani, me sirve, me sirve totalmente, y The Dima Games, que todavía sigue existiendo, después tenemos, la nota de, Yujin Enbu, apalapapa, Yujin Enbu, tenemos personajes como, Keiro, Rimei, Hyosei, Taito, Ryoku, Koujo, y Shokaku, una serie de pelea, que tuvo videojuego, para la Nintendo DS, que se imaginate, tiene un diseño, bastante parecido, al de Fullmetal Alkybis, no sé si ustedes, se habrán dado cuenta, a ver que más vemos, es una onda, tirando a Ruroni Kenshin, con peleadores, ahí medio clásicos, acá tenemos algunas, imágenes del manga, de la revista, donde se publicaba, y del Doushinshi, ah bueno, tuvo Doushinshi, también, pero bueno, acá en Argentina, no llegó a publicarse, después, que estaba pasando, en televisión, en ese momento, en Anima, salieron un montón, de series de Leiji Matsumoto, que, te digo, no tenían la mejor, animación del mundo, para nada, pero estaban buenísimas, porque, trataban de ser, lo más fiel posible, al manga, una forma medio tosca, pero recontra funcionaban, así que, recontra agradecido, de poder haber visto, estas series, claro que si, estaban dobladas, obviamente, para Latinoamérica, tenemos series como, Cosmo Warrior Zero, Gone Frontier, que, encima, Gone Frontier, termina para el orto, o sea, no termina nada bien, y aún así, aún así, te da esperanza, de que puedas, seguir viéndolo, o sea, es una historia, sin final, con Frontier, después tenemos, al submarino, Super 99, y algo que me gustaba, porque había uno, también de un tren galáctico, que empezaron a emitir, también, o sea, empezaron con estas tres, y emitieron después, otros más, es que, se terminan conectando, se terminan conectando, en cierto modo, las series, con varios de sus personajes, varios de sus personajes, llegan a aparecer después, en, me parece que en la animación de Harlock, o, en otra animación más, en la animación del, Cosmo, no, en Cosmo Warrior Zero, era, o era, en la secuela de Cosmo Warrior, pero sí, tremendo, y encima, muchos de sus personajes, tienen el mismo estilo de dibujo, claro, sí que tenía, el dibujante, el Ishimatsumoto, así que, la rompía con de todo, y si va a convertir, tiene un humor que es, no para chicos, es tipo como para adultos, pasan cosas de adultos, que verías en el lejano oeste, que son de la más graciosa, de la más, mala posible, así que, estaba buenísimo, para verlo con alguien adulto, recontra servía. ¿Qué nos encontramos acá? Más publicidades de GoGen, ahora pues, a ver, ¿qué tenían? Tenían remeras, parches, pines, muñequeras, culotes, mochilas, y DVDs, apalapapa, traficaban con toda clase de merca, y después teníamos, crossovers, esta tienda, de Córdoba todavía, me parece que sigue existiendo, así que, si seguís existiendo, los comunicanos, y después tenemos, la nota de Satan 666, el diablo se viste de Goku, esta serie de manga, a ver, la nota fue hecha por Juan Ignacio Quirova, es una serie, que trata de ser de aventuras, con muchas cosas re flasheras, viene al estilo de Dragon Ball, como dice el título, pero, 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 tuvo muchos tomos, acá en Argentina, la revistería, creo que tenía como, 50 mil tomos, de la serie, que no llegó a venderse, bien, y Ibrea no llegó a traerlo, imaginate si lo hubiesen traído, imaginate posta, si Ibrea hubiese traído, esta serie, que es bastante longeva, que empezó a emitirse, en el 2001, en la revista, John and Gun Gun, donde tenías otras series, bastante copadas, como, Fullmetal Alchemist y Soul Eater, así que, te vas a encontrar solamente, en la revista, vía muchos de estos tomos, después las colecciones completas, que Ibrea ya tenía en esa época, quien tenga, oh dios, Blood 2000, Blood The Last Vampire, quien lo tenga, eso, ya no lo vendas, por favor, no lo vendas, porque es inconceguible, hermano, inconceguible, muchas de estas series, ya son inconceguibles, al día de hoy, o sea, sí, bueno, pasaron como 20 años, no, pasaron como 15 años, así que, es más que, es más que obvio, que pasaron esas cosas, pero, a ver, Meme de Late Boys, no te lo traen de nuevo, Sigbeard, no, Clover, tampoco, Paradise Kids, bueno, tenemos la reversión, Slumdunk, tenemos la nueva reedición, Blood Plus, olvídate, Battle Club, olvídate, Arch Lord, no, Runic Engine, están diciendo que puede haber, una reedición más adelante, después tenemos la saga de hack, de solo 6 tomitos, de 100 páginas, 2 tomos, o sea, 2 tomos, de 3 mini tomitos cada uno, y ya está, la completás de nuevo, la reeditás, Evangelion Iron Maiden, no sé si la llegaron a publicar por completo, no, no, Iron Maiden, me parece que sí la publicaron por completo, pero, la del proyecto de crianza de Shinji, no lo hicieron, cómo podés meter 3 series a la vez, o sea, 2 spin-offs a la vez, y no completar una de esas, es increíble, pero bueno, aquí nos encontramos, Macro 7 Trash, que también fue publicada por, la editorial Norma, me acuerdo que la publicaron por completo, en tomitos de 100 páginas, Congregal, Blood to Rain, Amor al Desnudo, que era el profesor que agarraba a su alumna colegial, Saihoshi, el guardián, no sabía que lo habían hecho, Navi, todos estos son tomos unitarios, Slayer Premium, Slayer Return, Blood Plus, Viaje Nocturno, APA, no sabía que lo habían sacado, este es inconceguible al día de hoy, también, Miyuki-chan in the Wonderland, este estaba bastante bueno, de las chicas de Clamp, y después tenías dos argentinas, que eran casa de brujas, y reparaciones finas, y ahora vamos por, el mundo bizarro, sucesos dementes, pero ciertos, que tenemos, le ponen botas de metal, para que no salga de su casa, que triste, que triste hermano, que te hagan eso, la de Jinjin, admitió ser un adicto al juego de su mujer, a las boludeces, ya que le puso a su marido, botas de metal, para que no salga de la casa, a jugar al pachinko, ni a gastar dinero, con las cartas, me recuerda a alguien, pero si, mi hijo sigo de 92 años, hace un hoyo en uno, que paso, el tipo se puso a jugar, en serio, se puso a jugar, al golf, mientras leía la última láser, y terminó invocándola, como si nada, de pura charipa, pero lo logró, se robaron una playa entera, como es eso, no, no, fue en Argentina, fue en Hungría, a orillas de un río, en Gitsentas, donde se afanaron, una playa de 6.000, metros cúbicos de arena, cabañas, negocios, y sombrillas, todo lo robado, habría sido transportado, a un país limítrofe, aunque al no haber pasado, por ningún control, muy difícil seguirle, el rastro, se metieron con 78, 78 camiones, y se robaron, toda la arena, y toda la playa, para llevárselo, a otro lugar, esto es muy, muy Argentina, no me digas que no, y después tenemos las publicidades, bueno, de las últimas páginas de Ibrea, con sus novedades, la Laser Plus de Naruto, esta la requeremos, la requeremos tener, tiene cosas de Naruto, y de Naruto Shippuden, en sí, la Laser Plus, 100% de Naruto, a ver que teníamos, te dice, este agarraba a ser yoga, y el psicólogo, y tenía todos los detalles, de la serie, y los videojuegos, después, Video Girl Land, opa, 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 yo sabía que se había publicado, Video Girl Eye, también, del maestro Katsuhiro, me parece, no, pero, 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 no, del maestro Katsura, de Katsura, es una serie de 1989, pero acá salía, el OVA, el spin-off, mejor dicho, el spin-off, de solo dos tomitos, no, que locura, que locura, que sería como, el tomo 14 o 15, de la serie original, pero que hermoso, y después tenemos, Ranme medio, que volvía, con el formato, japonés, volvía con el formato, ya, recuerden que en un principio, tenían, tomitos de 100 páginas, después tenían, tenía un tomo, que era un poco más grande, pero bueno, después llegaba este, que era ya, de tamaño japonés, con más capítulos, más capítulos, jajaja, y después tenemos, en serie, punto G, el episodio G, que era una serie, sobre los 12 caballeros, dorados, una precuela, de la saga original, y Evangelion, que empezaban a, publicarse, a ver, el fin de la inocencia, del principio de la locura, de hecho, Shishu, y Sadamato, tomos de 100 páginas, en simultáneo, con Japón, wow, guarden un instante, que se nos abrió, un video de fondo, pero no, ya estaban, por el tomo 22, mientras que, recuerden que el manga, el manga de Sensei, no se llegó a, o sea, cuando todavía salía, esta revista, no se había terminado, el manga, la serie anime, ya se había terminado, pero el manga, todavía continuaba, entonces, seguían saliendo, los tomos de 100 páginas, y después, sacaron las de 200, los de Ibrea, más de 200, y por último, después de esta página de novedades, no se quiere despegar, tenemos la laser mail, donde, mira como escribían, con de todo, directamente, los editores de la revista, hablaban con su público, sobre cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier cosa nueva, que pueda salir del manga, lo hablaban directamente, pero mirá, se escribían cartas de amor, enormes, acá tenemos una de, Montechingolo de Lanús, hablando de las series de televisión, otro que hablaba sobre, qué cositas veía en internet, cómo encontraron las lasers, y por último, bueno, publicidad de, la laser royal, que era un evento, producido por Ibrea, en el Chacabuco, del 947, fue, donde tenías primero, de 3 a 9 horas, cositas para los jóvenes, y de 11 a 6 de la mañana, cosas para adultos, con 19 pesos, 19 pesos de entrada, con tu entrada, tenías una laser de regalo, algunos sortiditos, algunas sorpresas, para las chicas, porque si, premios zarpados, para el cosplay, y había premios de cosplay, que después seguramente, los cosplayers, aparecían en las portadas, de las próximas, de las próximas lasers, wow, cuánto hicimos, cuánto hicimos, en este experimento social, donde vemos, de todo, de todo, wow, está todo sucio acá, pero bueno, cuánto hicimos, un montonazo, así que, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, los sobrecitos, para poder, bajar la atención, después de tanta revista, después de tanto anime, tenemos que ver, qué cartas, nos puede salir, estos sobrecitos, de la colección 25, que, ya tenemos que, ya tenemos que, conseguir a Darvider, ya abrimos un montón de sobres, si, o si, tenés que estar Darvider acá, 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 o acá, tiene que estar en alguno de estos, pero la primera carta, que nos encontramos es, el ala delta, Wolf Kissed Longobot, como vimos anteriormente, es un ala delta, con un barquito, bien vikingo, bien al estilo de Assassin's Creed, con 865 puntos de tecnología, tipo tijereta, seguido por, a mirada, mirá que loco, nos encontramos a Sakura, a la pequeña Sakurita, del Street Fighter 2, o salía, no, si, salía en el 2, si, con 900 puntos de ataque, 805 de resistencia, y, 795 puntos de tecnología, tipo palma, me encanta la Sakurita, con el fondo ahí, entre el rejado, super genial, después tenemos el, ala delta, New World Flyer, está bastante simple, está bueno, tiene un par de delitas, el ala delta, tiene 790 puntos de tecnología, y es de la hermandad de los puños, vamos por la siguiente, que, nos encontramos nuevamente, te dijimos que iba a aparecer, un montón de veces, el Mecha Strike Novigator, con 970 puntos de resistencia, y 835 de ataque, se vuelve, la carta más repetida, de todas nuestras colecciones, seguido por, el paso de baile, mirá, lo tenés ahí, ahí de Foundation, lo tenés ahí, a la roca, si, es la roca, totalmente, de Foundation, te iré acá, el paso de baile, Tagger Dance, con 815 puntos de resistencia, nada mal, nada mal señores, vamos por, entonces, el segundo sobrecito, de esta tanda, y ahora sí, ahora sí, gracias a nuestros amigos, de Flash Condor, vamos a ver, que nos saldrá, si nos sale, Darth Vader, si no, vamos a tener que abrir, una vez más, una vez más, hasta que nos salga, tenemos, para empezar, a, Eibor Barrage Dottier, con, 800 puntos de resistencia, y 830, de ataque, seguido por, el pico de Walden Bane Maze, que mira, te ataca con un pico, que tiene un dragón encima, o sea, que dolor enorme, si te atacan así, con 975 puntos de tecnología, seguido por, el Hana Sake, el Hana Kase Club, está buenísimo, está buenísimo, es como, una máquina, ¿vieron? la Scream Game, una máquina de coso, wow, para sacar ahí, tus figurillas más queridas, del Street Fighter, del Fortnite, del que quieras, está buenísimo, con 845 puntos de tecnología, o sea, después de los fichines, después de los arcades, las máquinas ahí, tragamoneas, son buenísimas, son re divertidas, y después tenemos, The Widow's Promise, la espada de la promesa, con la cual, una esposa, quiere vengar, a aquellos que ha perdido, con 805 puntos de tecnología, claro que sí, con un fondillo, bastante sencillo, pero me gusta, y por último, tenemos a la Ice Crystal, no, la Ice Crystal, que, se parece a tu ex, se parece a tu ex, la Ice Crystal, está fría, con de todo, después de verte, después de varios años, y dice, no, todavía seguís con vida, te dice, y tiene 860 puntos de ataque, 8.5 de tecnología, y 8.35 puntos de resistencia, bastante rara, bastante rara, pero bueno, este sobre, la mejor carta que tuvimos, es, la espada de Widow's Promise, y bueno, Hanasake Cloud, de este lado, nos encontramos, la mejor carta es, Daggerdance, claro que sí, y Sakura, entonces Sakura, la rompe con de todo, en este unboxing, pero, vamos a tratar, vamos a tratar de conseguir, a Darth Vader, porque no puede ser, que no nos salga, después de tantos sabres, oh, somos a Resina, siempre yéndonos, derechito al vicio, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos, esperamos que esto te haya divertido, hecho pasar el rato, hecho escupir el mate, o bajado las facturas, que te comiste de más, y nos vemos en una próxima ocasión, para otra reseña, para otro unboxing, yéndonos siempre, derechito al vicio. ¡Gracias!